Mesil presenta porque la Secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, hizo un llamado a toda la población, como cada día, para que refuercen las medidas de prevención ya conocidas, el cubrebocas, la sana distancia, mantener limpias las manos, lavarlas de manera seguida, y además, el actualizar el balance oficial de la pandemia, la especialista en epidemiología aseguró que la cubrebocas o la mascarilla junto a la vacunación, el lavado frecuente de manos, de nueva cuenta, la sana distancia representan la forma más efectiva y comprobada de inactivar el virus y disminuir los contagios la secretaria refirió que durante esta jornada del jueves se confirmaron 208 nuevos contagios, y aunque no se registraron fallecimientos, pues es fundamental que no se baje la guardia a fin de evitar un rebrote de esta enfermedad, y con ello pues una nueva oleada de casos y el panorama aquí en Ciudad Victoria se da al registro de 14 nuevos contagios de coronavirus durante el día de ayer actualmente la capital tiene ya 178 casos activos cifra llamativamente que sigue en reducción en tanto en las defunciones el número se ha mantenido en 686 estos son los números que registra Victoria a causa de dicha enfermedad mesil presentó el número se ha mantenido a la 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 la